Doctor Juan Martín Fresnega, jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Que vengo aquí a asumir esta alta responsabilidad, porque somos muchos los que cuando Néstor nos dijo vengo a invitarlos a un sueño, acá estamos Néstor querido, con el coraje, la fortaleza de los 30.000 aquí estamos, Presidenta, muchas gracias por considerar la posibilidad de que un militante del campo nacional y popular como lo soy, pueda representar esas voces de aquellos que muchas veces no han sido escuchados, pero que hace 8 años, también en este lugar en el cual vengo a asumir esta responsabilidad lo ha asumido con mucha honra, con mucho honor y mucha fortaleza y vaya aquí mi homenaje al Doctor Dualde es uno de los tantos chicos que se ha criado en los locales de los organismos de derechos humanos los entiendo, las entiendo siento esa lucha, es mi lucha pero también siento que debemos ir por más también siento que estamos en una etapa de transformación cultural en la cual los argentinos nos están exigiendo que podamos resolver otros conflictos que también hacen a problemáticas de derechos humanos no podemos transformar las cosas entre una o dos personas tenemos que transformarlas entre todos y tener la generosidad de saber que vamos hacia el mismo lado este es el mensaje y quizá sea este mi aporte al cual yo pueda hacer este organismo y ojalá y seguramente pueda tener la colaboración de todos quienes sin lugar a duda saben muchísimo más que yo de esta responsabilidad que estoy asumiendo y seguramente el tiempo va a pasar y quizá me equivoque pero yo les aseguro que voy a poner lo mejor de mí para que podamos desarrollar una verdadera política de derechos humanos hacia el futuro en el cual nos podamos sentir orgullosos todos muchísimas gracias y buenas tardes gracias 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 gracias